Hola, yo soy Luis Martínez, su técnico agropecuario virtual, y el día de hoy vamos a preparar insecticidas, azufre y cipermetrina, y como aplicadores utilizaremos estas botellas recicladas. El ataque masivo de las plagas sobre este arbusto cítrico ha dejado consecuencias notables. La eliminación de insectos por medio de la recolección, el retirar la materia orgánica circundante excesiva, o el uso de agua de jabón sobre las plantas, y el retirar las hojas completamente dañadas e infestadas, son métodos que no tuvieron efecto. Los insectos dañinos se siguieron multiplicando sin control. Por eso, con la ayuda de esta jeringa, vamos a medir 2 centímetros de cipermetrina por cada litro de agua, y vamos a rociar la planta con esa solución química. Este es el producto comercial que utilizo, y esta tabla contiene indicaciones sobre dosis a usar sobre diferentes tipos de cultivos. Como norma y recomendación general, siempre se debe contactar a un ingeniero agrónomo antes de la utilización de estos productos. Acá en nuestro banco de trabajo ya tenemos preparadas dos botellas vacías y una con dos litros de agua. Ahora vamos por el azufre. El azufre es un elemento químico que se encuentra descrito en la tabla periódica. Este mineral, también usado como fertilizante o fungicida, puede cambiar el pH del suelo. Por procesos naturales o por acción de algunas bacterias, el azufre elemental se combina con oxígeno y da origen al conocido ácido sulfúrico. No todas las plantas toleran los suelos ácidos, por eso debemos tener cuidado de no bajar accidentalmente el pH del suelo de forma extrema. En esta ocasión utilizaremos el azufre como insecticida y fungicida aplicado sobre el follaje de la planta. Utilizar azufre en exceso también puede generar problemas fitosanitarios. Las hojas podrían quemarse, se empiezan a poner amarillas y se secan. Por eso utilizaremos la dosis que me recomendaron. Por un litro de agua, utilizar dos cucharas al máximo de su capacidad. Lo importante aquí es no sobrepasar la medida de 30 gramos de azufre por cada litro de agua. Estuve viendo que muchos consideran el efecto acidificador del azufre como un mito, pero recalco, el impacto del azufre en la acidificación del suelo depende de varios factores, como la cantidad de azufre aplicado, la frecuencia de aplicación, el tipo de suelo y la capacidad tamponante del suelo. Además de la agricultura, el azufre también se utiliza en la industria alimentaria como conservante en alimentos como vinos, cervezas, jugos de frutas y otros productos alimentarios. También se utiliza en la producción de azúcar, para blanquear la pulpa de madera en la producción de papel y en la fabricación de productos químicos, caucho y plásticos. El azufre es importante para la producción de algunos aminoácidos y proteínas en los seres vivos y se encuentra en algunos alimentos como huevos, cebollas, ajo y brócoli, lo que lo hace parte también de la industria pecuaria. Sin embargo, la exposición prolongada al azufre puede ser tóxica para los seres humanos y los animales y puede causar irritación en la piel y los ojos, dificultad para respirar y otros efectos negativos en la salud. Es importante seguir todas las precauciones de seguridad recomendadas al manipular y aplicar azufre y otros productos químicos. Volviendo con nuestro procedimiento acá en la mesa de crafteo, ya incorporamos el azufre al litro de agua que tenemos en la botella. Ahora aseguramos bien la tapa y empezamos a agitar fuertemente la botella para que se combine el agua y el azufre. El azufre en polvo o escamas no es soluble en agua, por lo que se suspende en el líquido creando una solución en suspensión. Aquí podemos ver el azufre al intentar diluirlo en agua. Esta solución química tiene el azufre en suspensión, pero decanta rápidamente. Puedes observar en el fondo de la botella cómo se sedimenta el azufre y el agua se aclara en breve. Así que es muy importante agitar la solución de vez en cuando durante la aplicación para garantizar que se esparce de forma homogénea el azufre sobre la planta. Listo, ya tenemos un litro de insecticida y fungicida preparado. Vamos a continuar ahora con la cipermetrina. Utilizaremos el otro litro de agua que habíamos apartado. Vamos a usar también la jeringa que les mencioné al principio, con la que vamos a medir los dos mililitros de veneno que necesitamos por cada litro de agua. En este caso, solo un litro. Por tanto, dos mililitros. Es la cantidad de insecticida que vamos a aplicar a la botella. Una vez que apartamos el poquito de líquido que vamos a utilizar, tapamos bien el recipiente y lo vamos a guardar preferiblemente en un lugar seco, fresco, ventilado y que esté fuera del alcance de los niños. La cipermetrina es un plaguicida que, a diferencia del azufre, se diluye rápidamente en el agua, tomando un color blanco intenso y permitiendo el esparcimiento homogéneo. La cipermetrina pertenece al grupo de los piretroides, que son compuestos químicos basados en las piretrinas. Estas piretrinas son sustancias naturales que se encuentran presentes en algunas flores como los crisantemos. Lo cual al mencionarlo, me recuerda invitarles a un video en el que estaré realizando insecticidas a base de nin e intentando obtener aceite. Por eso te invito a suscribirte a Palmaíz, tu canal agropecuario. Dejar un comentario si te interesa que suba rápidamente ese video del nin usado como repelente de insectos y para eliminación de las plagas. Volvemos a la mesa de crafteo. Me ayudé de este puntiagudo destornillador para perforar una tapa plástica. La idea es que al momento de utilizar el insecticida, cambiemos la tapa de la botella que contiene el azufre o la cipermetrina por una hueca, lo cual dejará nuestra botella desechable con características de un aplicador. Se conoce como calibración en los sistemas de aspersión, al tema en agronomía que trata sobre la cantidad de líquido que a través de las boquillas o nebulizadores es capaz de entregar un sistema de aspersión. Hoy, utilizando la experiencia y la estima, nos es suficiente para determinar que este agujero en esta tapa es suficiente para cumplir el propósito de fumigar nuestras plantas. Es importante tener en cuenta que el uso repetido de un mismo químico puede generar tolerancia en las plagas, por lo que es recomendable alternar el uso de insecticidas. Además, la acumulación sistemática de químicos en los suelos de cultivos y la eliminación de especies no nocivas es un tema que no solo debe preocupar a leganos y luchadores ambientales. Sin embargo, es importante destacar que la cipermetrina no es altamente nociva para los mamíferos, aunque siempre se debe tener cuidado en su uso. En cuanto a los resultados de las acciones correctivas para la eliminación de la plaga, una semana y media después, vemos que el cítrico se encuentra renovado y con grandes esperanzas para su desarrollo. Gracias por su atención. Llegamos al final del video. Nos vemos en otra actividad en su canal Palmaiz. Hasta la próxima.